Nos encanta que estén en comunicación con nosotros, que nos digan qué es lo que le gusta, le den like a nuestras publicaciones y por supuesto que tengan nuestra revista de GB Magazine, la que tiene las secciones que a ustedes más les gusta y por supuesto los eventos más importantes de la sociedad veracruzana. Hace poco veía yo unas fotografías del recuerdo cuando ya vas a cumplir 15 o 18 y por ahí te sacan el disfraz de abejita, el disfraz de angelito, el de rey mago y te trae tan buenos momentos de cuando cumplías años, eras pequeño y podías disfrazarte de lo que más te gusta. El día de hoy, bueno pues déjenme decirles que Alicia Zamora Severino, bueno pues organizó una divertida fiesta a su hijo Luca, en honor a que cumplió dos años de vida. Esta reunión, bueno pues fue preparada para todos los invitados y familiares que se dieron cita en un conocido salón de fiestas de Boca del Río. El tema fue la granja y el querido Luca lució un traje de vaquita. ¡Ay, qué cosa tan más hermosa! No se lo pueden perder. Ya lo saben que nos pueden ver a través de marefm.com y por supuesto a través de nuestras redes sociales. En esta fiesta, después de horas de diversión, de los bocadillos y las bebidas, se rompieron las piñatas y por supuesto llegó el pastel con las velitas, las cuales apagó el cumpleañero y todos saborearon del rico pastel, por supuesto alusivo a la granja. Yo con esta nota me despido, soy Mariana Osorio y fue un gusto que me hayan acompañado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!